Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas sean todas y todos aquí un videíto nuevo. Este es un colaborativo con una hermosa amiga que aprecio, que sigo de tiempo. Me encantan también mucho sus videos, ella tiene unos diseños hermosos. A ella le encantan las uñas también, bien, bien chacalosas. Ella es mi hermosa, la encuentran en YouTube como Mari Love Isa. Mira, quiero comentarles chicas que estas uñas yo apliqué, me las voy a retirar cuando termine el set, porque yo me acabo de retirar mi set y quiero dejar descansar mis uñas, así que yo solamente voy a hacer el diseño de muestra. Es un diseño que ella y yo hablamos, cuando yo digo ella y yo hablamos, no digo que yo la busqué o ella me buscó, es que en realidad eso no tiene nada que ver, decidimos hacer un colaborativo juntas, sí, yo la invité, yo invité a mi amiga, yo no veo por qué tengan que hacer escándalo que si quién invita a quién. Yo esto de los colaborativos me encanta para traerles diferentes opciones de diseños, no para ver quién invita a quién o quién es quién o quién ruega a quién, pero bueno, ya ven la gente que nunca se le da gusto, pero lo quería aclarar. Así que, en este diseño, ella y yo decidimos hacernos un diseño navideño, y a mí se me ocurrió, ah, era un diseño navideño bien chacaloso, pero a mí se me ocurrió, yo me fui por elegante, yo quería algo así como que elegante, y yo acabo de publicar ahorita en mi Facebook que me publicaran diseños de Navidad, y oh my God, encontré uno que me encantó, me encantó, me encantó, me enamoré de él, y dije, este va a ser. Así que por eso me ven haciéndome mis uñas con acrílico cristal, porque la base va a ser cristal, pero voy a hacer una técnica rusa. También me gustó porque, este, creo que hay muchas preguntas últimamente sobre esto, y lo quería hacer. Como pueden ver, mi uña está, este, ay, no sé si me salí de enfoque, perdón, déjenme abrir un poquito más la cámara, este, están como con un brillito, porque yo puse este, para proteger mi uña, es transparente, no tiene color, es para proteger mi uña, y apliqué dos capas, y luego ya pego mis tips, y me voy, ahorita que termine mi set, ustedes van a ver cómo yo me lo voy a retirar. Así que, me permiten terminar con mi aplicación, y voy a limar, y pulir, y regresamos, para mostrarles cómo quedó, este, para hacer nuestra técnica rusa, y nuestro diseño. Quiero invitar las chicas a que pasen a la cajita de descripción, y chequen el canal de mi amiga, que voy a dejar por allá. Amiguita, muchísimas gracias, por aceptar el colaborativo conmigo, y de verdad que es un placer trabajar contigo, porque trabajas hermoso, hermoso. Así que, este, pues ahí está el dato, mis chicas y mis chicos bellos, les dejaré en la cajita de descripción, los, este, enlaces a su canal, para que pasen por allá, a mirar qué fue lo que ella hizo, de Navidad, porque sé que ahora que viene Navidad, todas van a andar buscando diseñitos hermosos. Así que me voy a terminar, y aquí están mis uñas, ya las hice, como les comenté, me las voy a retirar, pero ya las limé, ya las pulí, me contaron en un videíto por ahí, que estas uñas, cuando se va a hacer la técnica rusa, se tienen que pulir, y las pulí. Yo estoy bien obediente, porque yo les he dicho a ustedes, que yo aprendo, junto con ustedes, y me encanta que me den consejos, y que me ayuden. Así que aquí voy a hacer mi técnica rusa, con este color, que es un color burgundy, creo. Ok, la técnica rusa, es como esmaltar, con nuestro acrílico. Pareciera que vamos a pintar, solo nuestras uñas, con nuestro acrílico. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque el diseño que miré, que me gustó, es un diseño mate. Entonces, no lo quiero encapsular, para que no pierda, este, ese efecto tan bonito, mate. Por ahí una muchacha, me comentó, que este, que el efecto mate, también se logra, con este, hace cuenta que le aplican, ella me dijo que se le hiciera, pero yo no lo he calado, no lo he podido calar, y lo quiero calar, y ahorita yo creo que voy a calar en una uña, a ver qué tal. Ella me dijo, que aplicara gel, y que antes de meterlo a la lámpara, lo, lo, le, le ponemos, o le aplicamos, o le espolvoreamos, no sé cómo, ahorita voy a ver qué tal, es el mismo acrílico de color, que utilicemos, para hacer el diseño, ¿verdad? Bueno, no sé si con el acrílico transparente se pueda, pero, yo lo voy a intentar, a ver si me queda. Quiero comentarles también, miren qué bonito, como, muy suave, no deben quedar, este, rayitas, ni nada, por eso lo debemos de hacer como que muy húmedo, miren qué bonito queda, todas van a ir iguales, y el diseño va a ser, va a ser al, al final, con, creo que, no recuerdo, tengo que poner la foto, ahorita la voy a poner en otro lado, porque con mi teléfono estoy grabando, y no la voy a poder ver desde allí, pero, ahorita la pongo en otro lado para mirarla, pero, si lleva, si lleva pintado a mano, no voy a acercarme mucho arriba, porque recuerden que me las voy a quitar, no son para quedármelas, me las voy a retirar, terminando el video me las voy a retirar, y si me da lástima, porque, está muy bonito el diseño, pero no me las puedo quedar, porque, quiero dejar descansar mis uñitas, no les he dado un break, les quiero dar un, descanso, no quiero este, tener mucha uña, mucho tiempo uña, este, quiero darme un descanso de unas dos semanas, así que, yo creo que terminando el video, pues, me las tengo que retirar, porque no me las preparé, y les iba a platicar, que, no sé si recuerdan, que en un video, yo les comentaba, que el, cuando vamos a hacer, el, esmaltado en gel, en uña natural, les comentaba, que, yo había escuchado, por ahí un tip, de que, curaran su, primer, o el bone, el primer no, porque el primer tiene ácido, y es muy fuerte, ese no, les quemaría, si lo meten a la luz, pero yo les comentaba, que, curaran el protein bone, o el cube bone, y que lo curaran en la para, por 30 segundos, y después, aplicaran lo que era la base, el color, y pues, el top gel, y pues, este, yo, les comentaba, que, que yo ya lo había hecho, y pues, que me había dado resultados, pero que no era algo mío, sino que alguien me lo había, yo por ahí lo había escuchado, y pues, se me quedó grabado, y yo lo aplicaba, yo lo hacía, y una chica, se acercó, hace poquito, y me mandó un mensaje, y me dijo, que sí, que ella ya lo había probado, y que también le había durado, su gel, muchísimo tiempo más, estaba muy contenta, y yo muy agradecida con ella, de que me mande a decir, que sí lo caló, que sí lo trató, que tuvo, confianza en mí, y que lo hizo, y que le haya, le haya servido, me da muchísimo gusto, muchísimas gracias a todas, porque creen en mí, yo les he comentado, que yo al igual que ustedes, yo también, hago mis experimentos, hago mis pruebas, y si me funciona, pues yo se los comparto, y este, y nada, nada de lo que yo enseño, que era decir, que yo lo inventé, o que es técnica mía, no, nada de eso, yo por ahí lo escuché, y yo solamente, lo único que hago, es compartirlo con ustedes, así que pues, gracias, ahí está el dato, por si por ahí, creían que yo lo inventé, no, yo no lo inventé, como tampoco inventé, esta técnica rusa, miren que bonito se ve, y donde hace falta color, que ya está secando, y donde vean que falta color, regresan, con el acrílico, a seguirle pintando, para que agarre el color, que estamos buscando, bueno, así quedaron, bien bien bonitas, esto es la técnica rusa, yo ya limé mis uñas, ya las había limado, ya lo único que hice, fue pintarlas, con el acrílico, así que ahorita regreso, ya regresé, voy a usar esta pintura, acrílica blanca, voy a utilizar aquí atrás, para no echar a perder mi forma, solo puse muy poquita, no pude poner la foto, así que, pues, voy a ver cómo, a ver si me funciona la memoria, porque no la voy a estar mirando, así que, pues, manos a la obra, a ver cómo me queda esto, miren cómo voy a, haciendo que mi línea, sea más delgada, aquí así, iba una, como, de estas de, hielo, y más o menos, así la voy a dibujar, el color, creo que me quedó, más oscuro, que el de la foto, pero ni modo, ok, este, creo que llevaba otra, me quito un poco, de, color, ok, y en la puntita, voy a cambiar, voy a agarrar un puntero, porque aquí voy a hacer trazos bien finitos, según yo, bien finitos, a ver qué tal me queda, ay, ya, a ver, vamos a limpiar con un algodón, ya está, no ha pasado nada, jiji, ahora, vamos a ver, cómo me van quedando los trazos, de la, esta es como, una, gotita de nieve, de las cuando empiezan a nevar, según, lo que, lo que hace bonito este diseño, yo creo que es el efecto mate, y como la pintura acrílica, también queda mate, yo creo que se va a mirar bien bonito, bueno, la idea era esta, y luego mire que hacían otro, más chiquitito, aquí, y aquí voy a usar un puntero, más chiquito, para hacer este, esta, a ver, qué tal me queda, acuérdense que, las gotitas de nieve, no son perfectas, jiji, bueno, la idea era esa, aquí, le voy a hacer un puntito más, para acá, aquí otro, y acá, era un venadito, así que veremos, si me sale el venadito, lo quiero hacer con el puntero, porque voy a hacer como, una forma así, larga de la cabecita del venado, lo voy a rellenar, así, ahí, ok, ahora hago las orejitas, y los vuelos, y los vuelos. Ahí está. Ay, chicas, ojalá no me haya salido de enfoque. Ya regresé, disculpen mi ausencia, estaba muy concentrada. Ahora voy a poner mis piedritas. Y aquí sí tengo que tener mucho cuidado de poner el pegamento donde voy a poner piedra. Porque si no es así, voy a manchar y como van a quedar mate, no queremos que se manche. Entonces, aquí voy a aplicar otra piedra grande. Y aquí voy a aplicar la misma color oro en chiquita. Y aquí voy a aplicar otras dos chiquitas. Qué bonita se ve. Creo que no la aprecian bien. Lo voy a juntar a acercar un poquito más. Y aquí voy a aplicar otra chiquita. Me encanta, me encanta, me encanta. Y acá voy a aplicar tres chiquitas. Ajá, tres chiquitas y estas. ¿Qué les parece? Y en el gordito, igual que el chiquito. Ay, se me fue de más. Voy a aplicar. ¿Saben qué? Aquí voy a aplicar una grande. Y la chiquita alrededor. Aquí voy a aplicar. Ok, ahora voy a aplicar un top coat mate. Mate top coat. Chicas, aquí yo pienso que no debí haber aplicado este top coat porque ya se miraban muy bien. Así que no se los recomiendo. Ahí les paso el dato. No me gustó cómo quedó al final. Se miraban muy bien así. Pero yo la regué. Así que pues nada más pasé a darles el dato de que la verdad estaban mejor sin lo que les apliqué. Bueno, las dejo con el tip. Ay, chicas. Pues así quedó terminado ya. Espero que les guste. Pasen al canal de mi amiga. No me quedaron idénticas, pero sí muy parecidas. Así que pues aquí está mi creación. Unas uñitas navideñas. Si les gustan denle like, suscríbanse a mi canal y las miro pronto. Adiós. Adiós. Chiquitame la piel. Estoy sumiendo.